¡Tada! ¡Bum! Rema, rema, tu bote Rema, rema, rema tu bote Suave por el río ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! La vida un sueño es Rema, rema, rema tu bote Suave por el río ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! La vida un sueño es La vida un sueño es Rema, rema, rema tu bote Suave por el río ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! La vida un sueño es La vida un sueño es Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco A un pez un día atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Y lo dejé irse otra vez! ¿Por qué hiciste que se fuera? ¡Me mordió el dedo! ¡Mira! ¿Y qué dedo te mordió? El meñique de aquí ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Ahora hay que cantar de nuevo! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! A un pez un día atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Y lo dejé irse otra vez! ¿Por qué hiciste que se fuera? ¡Me mordió el dedo! ¡Mira! ¿Y qué dedo te mordió? El meñique de aquí ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Ahora hay que cantar de nuevo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez! ¡Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez! Botas, plumas y sombrero para mí Si me ven los enemigos van a huir Miren mis pegotes, soy un mosquetero Así voy a defender al mundo entero Y con este bello traje A luchar saldré Con el brillo del plumar Que siempre ganaré Saben el mosquetero que para luchar El plumaje no es lo que va a ayudar Todos para uno y uno para todos Este es el secreto de nuestros logros Apoyarnos es la fuente de nuestro poder Juntos y unidos siempre vamos a vencer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Hom-ti-dom tiene una pared! ¡Hom-ti-dom-ti se volvió a caer! ¡Y los caballos y hombres del rey! ¡Hom-ti lograron componer! ¡Hom-ti lograron componer! ¡Hom-ti-dom tiene una pared! ¡Hipo, hipo, hipo! ¿Por qué estoy así? ¡Hipo, hipo, hipo! ¿Por qué estoy así? Me aburrí del hipo, me cansé del hipo No me deja ni hablar, solo tartamudear Por favor, hay alguien que me pueda ayudar Porque la paciencia se me va a acabar ¡Hipo, hipo, hipo! ¿Por qué me pasa a mí? ¡Hipo, hipo, hipo! ¿Por qué estoy así? ¡Hipo, hipo, hipo! ¿Por qué estoy así? La canción de los colores ¡Hipo, hipo, hipo, hipo! La, 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 la Verde, verde El verano así es Verde, verde ¡Pepinos son deliciosos! La, 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 la Amarillo, amarillo Suave diente de león Amarillo, amarillo Mi amigo y tarta de limón La, 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 la Azul, azul La gaviota sobre el barco Azul, azul Por ti la ballena baila La, 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 la la, 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 la La, 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 la exhausta ¡Nedio! Negro De los claros aprender Negro Negro ¿Quién es? ¡El caje está ahí! La, 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 la Blanco, blanco ¡Qué bonito su polar! Blanco, blanco La nieve brilla en la luz La, 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 la ¡Es todo! Si tú besas tu gatito Su comida comerá Para verse más bonito Todo el cuerpo limpiará La mamá de los cerditos Les enseña a limpiar Las patitas y el hocico Ya se a gusto comerán Si los niños Hoy se limpian Como ves Todo brilla De cabeza hasta los pies Si los niños Hoy se limpian Como ves Todo brilla Todo brilla De cabeza hasta los pies Si te sientes enfermito Y no limpias tu lugar Poco a poco y despacito Muy bonito quedará Y recuerden Y recuerden de este niño Que la higiene personal Es cuestión de cada día Y así lindos quedarán Si los niños Hoy se limpian Como ves Todo brilla De cabeza hasta los pies Si los niños Hoy se limpian Como ves Todo brilla De cabeza hasta los pies Si los niños Hoy se limpian Como ves Todo brilla De cabeza hasta los pies Si los niños Hoy se limpian Como ves Todo brilla De cabeza hasta los pies Papo Beja Negra Papo Beja Negra Tienes lana ya Así es, tres bolsas llenas hay Una para el amo, una para su mujer Una para el niño que conmigo amable fue ¡Eh! Papo Beja Negra Tienes lana ya Así es, tres bolsas llenas hay Una para el amo, una para su mujer Una para el niño que conmigo amable fue ¡Eh! Papo Beja Negra Tienes lana ya Así es, tres bolsas llenas hay Una para el amo, una para su mujer Una para el niño que conmigo amable fue ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si hablamos con candor, peor, peor sin risas vivirás. Tal vez de ti se burlarán. Pero tú puedes elegir, reír, que la alegría sea tu afán. Afan de que el humor tenga lugar, mucho mejor la vida será. Ya... 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 Ya...